Amén, amén, amén Quiero que tú antes de escuchar el mensaje que Dios tiene para ti Saque tus manos Ponga el hombro a tu vecino Pero no ponga despacio, ponga como golpeándole Dice, te está tocando Un hombro de Dios Bueno, si es mujer, habla mujer de Dios, claro Si no, vamos a tener que reprender el espíritu lesbiano acá Diga, te está tocando Un hombro de Dios Y todo lo que toca Un hombro de Dios Es transformado Alabados en el nombre de Jesús Alabados en el nombre de Jesús Pastor, no te entendí, te explico Moisés tenía en las manos una vara Dios dice, suelta la vara, tírala al piso Y cuando la tiró se convirtió en una serpiente Moisés se asusta Ahí Dios dice, vuelva a tomarla Y toma por la cola Y luego se convirtió otra vez en vara La serpiente es símbolo de muerte De traición, de contragolpe Pero Dios estaba diciendo a Moisés Y estaba diciendo Lo que tú tiras al suelo Para confiar en mí Cuando tú vuelvas a agarrar Lo que te tenía que matar Te va a defender Lo que tenía que lastimarte Te va a guiar La vara sirve para proteger Para guiar La vara sirve para dar dirección Te vengo a decir algo de parte de Dios Lo que iba a ser usado para dañar Va a ser transformado por Dios Para cubrirte Para guardarte Para conducirte Porque todo lo que toca Un hombre de Dios Transforma Todo lo que toca Un hombre de Dios Transforma Si había escasez Y toca un hombre de Dios Hay bonanza Si yo soy usted Ya estuviera tocando los bolsillos Diga Todo lo que toca un hombre de Dios Es bendecido Es transformado De los pies A la cabeza Todo lo que toca un hombre de Dios Es bendecido Hasta donde piso Es bendición Hasta donde piso Es bendición Te quiero decir Que usted está en un lugar Que está impregnado De la gloria de Dios Estás en un lugar Donde la presencia de Dios Es demasiada fuerte Y cuando tú salgas de acá Vas a salir Con el aroma de Dios En tu cuerpo Vas a salir Con el perfume de Dios En su vida Pastor ¿Qué me estás diciendo? Te estoy diciendo Que va a contagiar Tu casa con eso Va a contagiar Tu hogar con eso Va a contagiar Tu familia con eso Es como echar Un perfume bueno Y entrar en un lugar Donde no hay perfume Todo siente De ahora y más Van a sentir El perfume de Cristo En su vida Van a sentir El perfume de Cristo En ti Y conmigo estoy rodeado De su presencia Y de su esencia Amén Ok ¿Listo para la palabra de hoy? Amén Muy bien Abra conmigo por favor La Biblia En Colosenses Perdón Filipenses 2.13 2.13 Vamos a leer Tres textos hoy Son tres Se puede poner En pantalla Por favor Colosenses 2.13 Filipenses 2.13 Y luego te voy a decir ¿Cuál es el otro? El otro está en Segunda de Reyes Capítulo de número 4 Versículo de número 8 Adelante Dice Nada hagáis Por contenda O por vanagloria Antes bien En humildad Estimando Los inferiores Los unos A los otros Dí conmigo Nada Debo hacer Por contenda O vanagloria Todo proyecto Diga Todo proyecto No debe ser Ni por contenda Ni por vanagloria Ok Ahora vaya A Colosenses 2.3 2.13 Perdón Ya va a llegar 2.13 1 más 3 Ahí está A vosotros Estando muertos En pecados En la incircuncisión De vuestra carne Os vivificó Juntamente Con Él Perdonando Vuestros Pecados Dí conmigo No debo hacer Nada por vanagloria Y he sido Perdonado De toda Vanagloria Ok Ahora Segunda De Reyes Capítulo de número 4 Versículo de número 8 Adelante Segunda De Reyes Capítulo 4 Versículo 8 Adelante Dice así Y aconteció También Que un día Pasaba Eliseo Por Sunem Y había Una mujer Principal La cual Constriñó O le imploró O le rogó Lo insistió A que entrase A su casa Y comece pan Cuando por allí Cuando por allí Pasaba Versículo 9 Y ella dijo A su marido He aquí Que ahora Yo entiendo Que este Que siempre Pasa por nuestra Casa Es un varón De Dios Santo Yo te ruego Que hagas Una pequeña Cámara De paredes Y pongamos En ella Una cama Y mesa Y silla Y candelero Para que cuando Viniera a nosotros Se recoja En ella Y aconteció Que un día Vino el Por allí Y recogiendo Sin aquella cámara Se durmió Y durmió En ella Entonces dijo Yesí Su criado Llama a esta Sunamita Y como Él la llamó Apareció Ella delante De él Y dijo Él Allí así Dile Aquí tú estás Solícita Por nosotros Con todo este Esmero Que quieres Que haga por ti Queda ahí Esta pregunta Que quieres Que haga Por ti Pregúntate Hermano Que quieres Que Dios Haga por ti Que quieres Que Dios Haga por ti Siéntate Pero siéntate Con esa pregunta Esta mañana Estuvimos hablando Algo Que Marcó Y bendijo A mucha gente Y esta noche También quiero Estar bajo El mismo principio Y la misma Revelación Y toda Tensión Ahora Es poca Para lo que Vamos a hablar Vamos a enseñar Y transmitir Hoy quiero Basar La prédica Y algunas Preguntas Y con base A estas Respuestas Vamos a ir aplicando La palabra En su vida A lo mejor No es una prédica Que te hará saltar Gritar O patalear Pero es una prédica Que te traerá Conocimiento Información Y dirección Lo primero Que necesita Entender Es En Dios En Dios Está Tanto el Querer Como el Hacer Diga En Dios Está El querer Y el hacer Si usted Quiere Hacer Algo Para Dios Y esto Está En tu Corazón Es de la Voluntad De Dios Si usted Siente De hacer Algo Para Dios Hazlo Porque en Dios Nace Tanto el Querer Como el Hacer En Dios Nace Tanto el Querer Como el Hacer La siguiente Pregunta Que quiero Hacer Es ¿Cuánto Tienes Muchos Proyectos Levanta La mano Muchos Proyectos ¿Cuánto Tienes Muchísimas Cosas Proyectadas Ahí está El problema Si tú Tienes Un libro De Proyectos Es Muy Ser Cierto Que usted Comience A disparar 20% En uno 20% En otro 20% En otro 40% En otro Y ninguno Lo cumple Con su Totalidad El Segreto De la Vida No es Tener Muchos Proyectos El Segreto En Dios Es Tener Un Proyecto Enfocar En este Terminarlo Comenzar Con otro Enfocar En este Terminarlo Comenzar Con otro Si tus Proyectos No entran En una Servilleta Todavía No es Un buen Proyecto Tu Proyecto Tiene que Ser tan Bueno A tal Punto Que Pueda Resumirlo En pocas Palabras Me va Siguiendo Ok Cuando usted va A un Restaurante Fino Un Restaurante Fino Lo primero Lo primero Que usted Se va A dar Cuenta Que la Carta Es Pequeña Los Nombres Son Muy Raros Y el Precio Es Muy Caro Es Obvio Vas A un Restaurante Fino Es El Menú Es Bien Reducido Es Es decir No Hay Muchas Opciones Porque Son Especialista En Lo Que Está Ahí Los Nombres Son Raros Y La Comida Es Cara Pero Si usted Va A un Restaurante Barato Lo Primero Que usted Se va A dar Cuenta Es Que Hay Bife A La Riojana A La Salteña A La Jujeña A La Caballa A La Llegua A Lo Que Sea Hay Bife De Toda La Forma Porque Porque Están Tirando El Gancho A A Vez Se Te Engancha Con Algo Entonces Hay Muchas Opciones Mucha Variedad Y Por Un Precio Que Todos Pueden Pagar Lo Único Que Cuando Se Pone La Mesa Es Muy Difícil Que Usted Coma Todo Porque No Se Baja Lo Que Los Grandes Restaurantes Comprendieron Es Que Si Ellos Logran Ser Eficiente En Algo Y Se En E Se Levante Sus Manos En El Nombre de Jesús Te Profetizo Que Dios Te Dará Un Proyecto Una Idea Y Esa Idea Valdrá Por Todas Las Demás Ideas Dios Te Dará Una Visión Y Esta Visión Será Acertada No Estarás Intentando Probando A Ver Que Funciona Tú Eres Hijo De Dios Estás En Una Casa Profética El Padre Te Va A Revelar Que Es Distracción Que Es Propósito Y Que Es Un Gran Proyecto Te Profetizo Que No Todas Las Puertas Están Están Abiertas Tú Pasarás Y Sufrirás El Daño Si No La Puerta Correcta Exacta Que Dios Te Abrió Tú Vas A Pasar Por Ella Entrarás Y Serás Honrado Por El Señor Yo Vengo A Decirle A Alguien Que Estás A Punto De Descubrir El Mayor Proyecto De Su Vida En Los Próximos Meses En Los Próximos Años Alguien Recibirá Una Idea Alguien Recibirá Una Visión Alguien Recibirá Un Código Un Talento Alguien Verá Lo Que Nadie Vio Alguien Pensará Lo Que Nadie Pensó Dios Te Dará Una Idea Que Te Sacará De Abajo Y Te Posicionará Arriba El Que Crea Reciba Eso Por Ahí Aleluya Aleluya Si Yo Fuera Usted Todo Lo Que Toco Es Bendecido Digo Ideas Buenas Ideas Venga Esta Cabeza Linda Que Dios Me Dio Aleluya El Segreto De La Vida No Es En Muchos Proyectos De hecho Cuando Se Ve Un Buen Arquiteto Usted Le Pregunta En Que Estás Metido Tengo Un Gran Proyecto Te Doy Otro No 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 Quiero Estoy Enfocado En Un Gran Proyecto Si Usted Ve Person Bien Sucedida Están Enfocado En Algo Y Mientras No Termina Ese Algo Ahí Está El Gran Detalle Es Que Usted Quiere La Casa Pero También Quiere El Auto Pero También Quiere Los Hijos Y También La Bicicleta De Los Hijos Vacacionar Con Dios Dame Lo Mío Pero Dame Todo Porque No Te Enfocas Porque No Pones Un Albo Y Dice Ahí Voy A Pegar Ahí Voy Enfocar Y Ahí Voy Alcanzar Y Cuando Dios Me Bendiga Eso Lo Demás También Va A Ser Bendecido Mira Es Que Todavía Cuando La Biblia Habla Cerca Ayúdame Con Este Vaso Cuando La Biblia Habla Cerca De La Multiplicación Del Aceite Dice Que La Mujer El Profeta Preguntó La Mujer Que Tiene En Tu Casa Tu Sierva No Tiene Nada Sino Vaya Y Pida Tus Vecinos Vasija No Pocas Pide Vasijas Prestada O sea Que Ella Comenzó Un Emprendimiento Con Algo Prestado Entonces Significa Que Los Préstamos También Son De Dios O No Tomalo Como Quiera El Profeta Digo Vaya Pide Vasija Prestada Ay Profeta Mira Tengo Base Acá Para Predicar Y Enseñarte Un Montón De Cosas Si Lo Que Tomó Prestado Es Para Hacerte Crecer Bajo Una Palabra Profética Es De Dios Me Vas Siguiendo Entonces Ok La Básica Estaba Vacía Entonces El Profeta Dio La Instrucción Y Dice De La Primera Llenará La Básica Y Muchos Intenden Eso Y De Esta Llenó Esta Si Y De Esta Llenó A Esta Y De Esta Llenó A Esta No Es Eso Que Dice La Biblia La Biblia Dice Así Que Agarró La Vasija La Llenó La Puso Aparte Agarró Otra Y De La Misma La Llenó La Puso Aparte Agarró Otra La Llenó O sea Que No Era Que Esta Si Multiplicaba De Una Si Multiplicaba A Las Demás Pasto Que Me Está Diciendo Te Estoy Diciendo Que Dios Va A Bendecir Algo Que Tú Tienes La Mano Que Va A Servir Para Bendecir A Todas Las Demás El Señor Te Dará Una Que Valdrá Por Diez El Señor Te Dará Una Que Valdrá Por Miles Yo No Sé Si Usted Enfocó En Varias Cosas Y Perdió En Varias Cosas Pero El Señor Va A Bendecir Una De Esta Y Esta Una Tú Vas Llenar La Va A Llenar La Va A Poner Aparte Te Estoy Diciendo Que Las Manos De Dios Serán Puestas Sobre Tu Negocio Sobre Tu Proyecto Sobre Tu Visión La Mujer Salió A Buscar Profeta El Profeta Dijo Que Es Lo Que Tiene En Tu Casa Porque Aunque Ella Salió A Buscar Milagro El Milagro Lo Tenía Adentro De Tu Casa Por Eso Te Digo Esta Gran Idea Está Dentro De Tu Casa Esta Gran Visión Está Dentro De Tu Casa Hay Una Revelación De Dios Hay Un Código Hay Un Diseño Hay Un Talento Que Está Adentro De Tu Casa Hay Mucha Gente Buscando Milagro Afuera Pero No Sabe Que La Vasija Que Está Dentro Es La Que Tiene La Bendición De Dios Y Hará Con Que Las Otras Sean Bendecidas También Alabado sea Dios Que Aprendo Acá Que Adentro De Cada Casa Hay Una Vasija De Milagro Adentro De Cada Hogar Hay Una Vasija De Milagro Hay Una Vasija Separada Por Dios Hay Un Utencillo Escogido Por Dios Aleluya Adentro De Cada Casa Hay Una Vasija Escogida Por Dios Déjame Espiritualizar El Texto Adentro De Cada Casa Hay Una Vasija Escogida Por Dios Adentro De Cada Casa Hay Una Persona Escogida Por Dios Y Dios Va A llenar Esta Vasija Y Esta Vasija Va A llenar A Todas Las Demás Pastor Estoy Orando Para Que Mi Familia Se Convierta Quédate Tranquilo Si tú Te Conviertes Bien Convertido Es Contigo Que Dios Ay 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 Pastor Estoy Orando Para Que Toda Mi Familia Se Convierta Quédate Tranquilo Convertite Bien Arreglate Bien Camina Bien Cuando Esta Vasija Se Llena Todas Las Demás Vasicas También Se Van A Llenar Estoy Diciendo A Fuego Consumidor Ustedes Están Llenos Y La Familia De Ustedes Se Va A Llenar De Esta Vasija Que Está Ahí Alabados El Nombre De Jesús Alabados El Nombre De Jesús El Problema Es El Que Abraza Como Es El Dicho Acá El Que Abraza Mucho El Que Mucho Abarca Poco Aprienta Palabra Más Palabra Meno Esto Si No Me Entedió Toda Esa Filosofía De La Basija Que Te Dije Quédate Con El Criollo Que Dice Que El Que Mucho Abarca Poco Aprienta Enfócate Por Eso El GPS Es Tan Efectivo Porque No Dice De Acá 50 Cuadras Barrio Tanto De Acá 40 Cuadros Se Está Entrando En La Zona De Río No 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 El Te Dice A 200 Metros Doble A Derecha A 800 Metros Agarra La Salida A No Se Cuántos Metros Te Va Diciendo Metros No Te Va Diciendo Kilómetros Por Eso Si Convertió En Algo Tan Efectivo Porque No Abarca Mucho Te Enfoca Te Direciona Por Eso El Ministerio Profético Es Tan Importante Porque Lo Profético Es Como GPS Que Te Ahorra Tiempo Espacio Te Hace Avanzar No Te Hace Equivocar Y Alguien Estuvo Orando Diciendo A Dios Señor Que Debo Hacer Ahí Va La Respuesta La Respuesta Es Esa Yo Te Voy A Dar Un Proyecto Enfócate En Este Proyecto Bendito Sea El Nombre De Jesús Porque Mucha Gente Pegando Tiro Por Todo Lado A Vez Se Invoca A Cierta El Señor Te Manda Decir Haz Como Hizo La Mujer Tsunamita Que Hizo La Mujer Tsunamita Ahí Entra La Historia El Profeta Iba Y Venía Iba Y Venía Y De Pronto Ella Mira Insistentemente Lo Invitaba Pase A mi Casa Venga A mi Casa Entre Por Acá Si Fuera Uno De Nosotros No Hacía Falta Ni Insistir A La Primera Te Invito A Almorzar Listo Hay Que Ese Dios Anda Tan Infocado Que La Mujer Siendo Una Mujer Próspera Le Insistía Quédate En Mi Casa Coma Conmigo Te Invito A Almorzar No Tengo Tiempo Estoy Ocupado No Tengo Tiempo Estoy Enfocado No Tengo Tiempo Vamos A ver Si el Camarógrafo Es Bueno Estoy Ocupado No Tengo Tiempo Estoy Ocupado Estoy Acelerado Un Le Dije Tengo Tres Meses Libre Elija Uno De Los Días Que Tú Quieres Un Domingo Puede Ser Tres Domingos Y Dije Te Voy A Decir Algo Tu Ministerio No Es Efectivo Tu Ministerio No Es Fuerte Porque Me Dices Con Todo Respeto Te Digo Si Tu Ministerio Fuera Serio Tú Estarías Tan Ocupado Que No Tendría Tres Meses Libre Y Más Cuando Tengas Día Libre Vas Elegir Descansar Con Tu Familia Y No Andar De Aquí Para Allá Cuando Se Va Un Médico Y El Médico Te Dice Para Cuando Quiero El Turno Tengo Libre Todo El Mes Saiga Apurado De Ahí Pero Cuando El Médico Dice Mira Recién De Acá Tres Meses Tengo Turno Es Bueno Es Bueno Anótate Inscrívate Cuando Se Va Un Mecánico El Mecánico Te Dice Mira Sabe Que Justo No Tengo Ninguno Ponga El Tuyo Ahí Para Que Yo Arregle Escápate Por Tu Vida Pero Cuando Va Uno Dice Lamento Demasiado Pero Esta Semana Este Mes Tengo Todo Ocupado Va A Valer La Pena Esperar Si No Te Queda Con Mis Palabras Después Me Cuenta Cómo Te Fue O Ya Tiene Testimonio Para Contar Fresquito El Profeta Ivi Venía Ivi Venía Y No Tenía Tiempo Para Comer Hasta Un Día Que El Va Vuelve Va Y Vuelve Ella Lo Mira Lo Invita Y Él Entra A Su Casa Se Asienta A La Mesa Y Después De Haber Participado De Una Comida Con Ella Ella Dice A su Marido Ese Hombre Que Pasa Aquí Es Un Hombre De Dios La Gente No Te Conoce Por TV Pasar La Gente Te Conoce Cuando Estás Sentado En La Mesa Nunca Juzgues Conocer A Alguien Por Ver De Lejos Cuando Esta Persona Pasa Por El Techo De Tu Casa Se Asenta La Mesa Habla De Comunión Jamás Saque Conclusión Precipitada Jamás Juzgue A Alguien Por Verlo De Lejos Quiere Conocer A Alguien Invítale A Comer Y Hague La Magia Como Que Va A Pagar La Cuenta Y Me Va Siguiendo Invítale A Comer Y Ahí Se Va A Cuenta Quien Es La Persona Porque De La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Yo No Sé Que Hizo Eliseo Pero Por Supuesto Si Estaba Sentado A La Mesa Hablo Algo Del Cielo Hablo Cosas Que Edifica Hablo Cosas Que Elefante Y No Que Derruba La Gente Si Nota Que Es De Dios Cuando Está Sentado En La Mesa Diga Tu Vecino Cuando Está Sentado En La Mesa Ahí Me Voy A Da Cuenta Si Eres De Dios O No De Donde Nacen Los Chismes En Las Mesas De Los Mate Como Israel No Había Mate Entonces Un Almuerzo De Donde Nacen Las Contendas De Mate Cito Y Mate Cito Nunca Busque Maldición Para Tu Casa Nunca Busque Maldición Para Tu Casa Hablar Mal De Un Hombre De Dios De Una Mujer De Dios De Alguien De Dios Es Buscar Maldición Por eso La Mujer Es Una Mita Dijo Esto Que Van Ahí Es Un Hombre De Dios Me He Dado Cuenta Que Es Un Hombre De Dios El Pasaba Siempre Pero Ella Nunca Lo Había Visto Nunca Se Había Dado Dado Cuenta Que Y Si Van A Dar Cuenta Que Tú Eres Un Hombre De Dios Que Tú Eres Una Mujer De Dios En Uno De Estos Almuerzos En Uno De Estos Mate En Uno De Estos Días Que Vas Y Está Compartiendo Se Le Va Caer Las Escamas A Los Ojos Alguien Y Va A Decir Mira Recién Comienzo A Verte Mejor Tu Rostro Está Brillando Eres Un Nombre De Autoridad Yo Vengo A Profetizarle A Alguien Que El Cielo Va Revelar Quien Es Usted No Es Lo Que La Tierra Dice Usted Es Lo Que El Cielo Dice A Lo Mejor El Que Te Vio Como Un Ex Drogadicto Como Un Ex Viciado Como Un Ex Problemático O Ex Problemática Pero El Cielo Te Va Revelar Y El Que Está Con La Mesa Yo Siento Dios Aquí El Que Está En La Mesa Contigo Si Va A Cuento Y Va A Decir Mira El Rostro De Ese Muchacho Ha Cambiado La Fisionomía De Ese Muchacho Ha Cambiado El Ante Hablaba De Fútbol Ella Ante Hablaba De No Verla Pero Ahora Habla De Dios De Unción De Fuego De Espíritu Santo Alguien Necesita Entender Que De La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Si Tu Boca Está Llena De Dios Porque Tu Corazón Está Lleno De Dios Júntate Con Gente De Dios Y Va A ver Cómo Tu Vida Será Bendecida Aleluya Aleluya Levante La Mano Al Ciel Y Diga En Mi Casa Solo Habla Bien De Dios De La Casa De Dios De Los Hombres De Dios Porque Mi Casa Es Casa De Bendición Mi Casa Es Casa De Bendición Yo Te Profetizo El Diablo No Se Va A Meter En Tu Mesa El Diablo No Se Y Todo Todo Iba Bien Hasta Que Alguien Abrió La Boca Todo Iba Bien Hasta Que Alguien Comenzó A Hablar En Ese Momento Tú Te Vas A Parar Con Autoridad Y Va Decir Momentico Acá En Esta Casa Si Honra La Palabra De Dios En Esta Casa Si Respeta La Palabra De Dios En Esta Casa Si Respeta A Los Hombres De Dios No Es Que No Estoy Hablando De Ti Estoy Hablando De La Hermana Esa Hermana Es Mi Hermana Estoy Hablando De Aquella Iglesia Aquella Iglesia También Es Mi Iglesia Porque Vamos Al Mismo Cielo Alguien Necesita Entender Que Para Habla La Boca Aleluya Aleluya Bendito Es El Nombre De Jesús Yo Me He Dado Cuenta Que Este Varón Que Va Pasando Ahí Es Un Hombre De Dios Mío Si Fuera Acá En Santiago Mira 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 El Lío El Problemazo Que Se Le Armó La Mujer Era Joven Su Marido Era Viejo Por Años Nunca Tuvieron Hijo El Profeta Comenzó A Pasar En La Ciudad Entonces La Mujer Dice Mira Yo Me He Dado Cuenta Que Se Que Invité A Almozar Acá Con Nosotros Es Un Hombre De Dios Que Te Parece Si Hacemos Una Habitación Acá Para Él Que Te pasa Compramos Una Cama Un Colchón Una Mesa Una Silla Y Lo Pone Arriba A Que Viva Cuando Venga Cuando Pase Por Acá Y El Viejito Dice Está Bien Hazlo Una Vida Entera Nunca Pudo Tener Hijo El Profeta Comenzó A Vivir Ahí Arriba Traga La Mujer Que Necesita No Yo Tengo Todo No Tene Hijos Año Que Viene Vas A Tener Un Hijo Uy Si Es En Santiago Es Hermanita Jamás Quedó Embarazada Del Día Que El Profeta Comenzó A Vivir Ahí Ya Está Embarazada Para Colmo Mira El Marido De Viejo Que Es Para Meter Más El Lío Cuando Muere El Nio Ella Ni Al Marido Habla Va Habla Al Profeta El Mario Dice Todo Bien Paz Donde Vas Voy A Ver El Hombre De Dios Pero Hoy No Es Día De Luna Llena Tú Tranquilo Yo Voy Vengo Porque Aquí Será El Padre En La Mente De Una Persona Pervertida O Perversa Lo Buen Es Malo Lo Malo Es Bueno Hablaba Esta Mañana Que Aquella Época Si Respetaba Lo Que Es De Dios Los Hombres De Dios Las Mujeres De Dios Pero Lastimosamente Hoy Cualquiera Si Hace Hombre De Dios Lastimosamente Hoy No Sé Si Suena Muy Fuerte La Palabra Pero Lastimosamente Es Así Hay Muchos Pastores Sin Vergüenza Que Se Pasan Por Hombres De Dios Pero No Son Hombres De Dios Y Ha Provocado Escándalo Y Que Mucha Gente Se Pierda La Fe Por Eso Mucha Gente No Crea La Palabra Pero Dios Está Levantando Gente Comprometida Gente De Compromiso Gente Como Usted Gente Como Yo Que Se Va A Parar Para Demonstrar No Solo A la Iglesia Sino Que A la Provincia Que Así Como El Diablo Ha usado Uno Para Destruir Dios Tiene Lo Suyo Guardado Para Representar Estoy Hablando De Gente Que Dios Va Levantar En Los Últimos Días Estoy Hablando De Gente Que Cuando Si Pare Hablar Los Milagros Le Van A Respaldar La Unzandia So Que Asay Estoy Hablando De Gente Que Cuando Si Para Para Hablar De Dios El Que Escucha Si Le Va A En La piel El Que Está Enfermo Si Va Sanar Estoy Diciendo Que Vienen Días Donde Habrá Milagros Tremendos De Parte De Dios La Gente Se Dara Cuenta Cual Es El Dios Que Usted Sirve Alguien Alaba A Dios Un Minuto Ahí Alguien Exalte A Dios Un Minuto Aleluya Aleluya La Biblia Dice No Toquéis A Mis Ungidos Te Vengo A Decirle Que Estás A La Par Tuya No Es Cual Que Persona Fue Comprado Por La Sangre Preciosa De Jesús Antes Era Caballo Del Diablo El Diablo Hacía Lo Que Quería Pero Ahora Es Un Santo Hombre De Dios Una Santa Mujer De Dios No Levantes El Dedo Para Señalar A quien Dios Está Levantando No Váyase Cosa Que Te Se Levantan Y Contra El Futuro Pastor Que Dios Está Levantando El Futuro Profeta Que Dios Está Levantando Profetizo En Nombre De Jesús Que Los Cielos Están A Tu Favor Y Cuando Te Toque Estar En La Casa De Quien Quiera Que Sea Cuando Tú Pisare Habrá Mil Agua Dentro De Esa Casa Abra Abra Señala Dentro De Esa Casa Aleluya Lo Que Me Gusta De Esa Palabra Es Que Profeta No Pensó En Las Consecuencias No Pensó En Lo Que La Gente Iba Decir Porque Los Hombres De Dios Están En En Que Dios Quiere No Lo Que La Gente Piensa Dios Mío Los Hombres De Dios Están Interesados En Hacer Lo Que Dios Quiere A Mi Me Sorprende Esa Mujer Porque Cuando Ella Se dio Cuenta Que Era Un Hombre De Dios Ella Digo Quiero Para Mi Casa Que Dios Levante Mujeres Como Tsunamita Que Cuando Identifica La Presencia De Dios Yo Quiero Eso Para Mi Casa Yo No Quiero Eso Pasando Afuera Yo No Quiero En La Vereda Yo Quiero Adentro Quiero Arriba En Mi Techo Quiero Abajo En Mi Anda Ahí Aso Te Profetizo En Cristo Jesús Que Cuando Vea Algo De Dios No Pasará De Largo Tú Lo Atraparás Para Tu Casa Lo Recibirás Para Tu Casa Esta Presencia Que Sentimos En La Iglesia Tú La Vas A Llevar A Tu Hogar La Estará Contigo Y Aunque Mucho Dice Que El Primer Amor Ya Va A Pasar Te Digo El Verdadero Amor Nunca Acaba El Verdadero Amor No Pasa Te Enamorarás De Dios Como Nunca Antes Te Enamorar De Dios Como Nunca Antes Te Profetizo Que Tu Comunión Con Él Será Tan Fuerte Pero Tan Fuerte Que No Habrá Crises Que Te Va A Tira Al Estoy Hablando A Gente Que Busca La Presencia Que Caza La Presencia Tsunamita Vio Que El Hombre Pasaba Digo Quiero Para Mí Quiero Para Mí Quiero Para Mí Hay Alguien Aquí Que Puede Arrebatarlo De Dios Y Decir Yo Quiero Para Mí Aleluya 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 Levante La Mano Al Cielo Digo Amigo Esta Presencia La Quiero Para Mí Hay Muchas Veces Que Vamos Predicar Vamos Administrar Y Si Nos Para Por Los Pasillos De La Iglesia Si Nos Para Por Los Parqueos Por Los Estacionamientos De La Iglesia Persona Que Me Dice Cómo Quisiera Que Mi Hijo Fue Usado Por Dios Como Usted Cómo Quisiera Que Mi Nieto Tuviera La Autoridad Que Tú Tienes Yo digo No Tu Hijo No Va A Tener Lo Que Yo Tengo Tendrá Tres Veces Más De Lo Que Yo Tengo Cuatro Veces Más De Lo Que Yo Tengo Estoy Hablando Para Madres Que Mirándome A mí Dice Ojalá Mi Hijo Fue Así Ojalá Mi Nieto Fue Así No Va Ser Como Yo Será Tres Veces Mejor Que Yo Porque Yo Estoy Predicando A Una Generación Que Se Levantará Con Autoridad Con Gozo Esta Es La Bendición De Un Disípulo Esta Es La Bendición De Un Disípulo De Ver Que Los Demás Caminan Mejor Con Ellos Por Eso Jesús Dijo Yo Voy Para El Padre Y Me Alegro Que Voy Para El Padre Porque Ustedes Harán Lo Que Yo Hago Y Aún Harán Cosas Mayores Aleluya Si Yo A Ido Predicar A Casa De Dios Yo No Me Imagino La Iglesia Que Te Va A Predicar Si Yo No Ido Predicar En Grandes Estadios Yo No Me Imagino El Lugar Que Te Va A Predicar Porque Donde Yo Llegué Tu Llegarras Mucho Más Todavía Tu Llegras Más Lejos Todavía Ay Dios mío Que Eso Se está poniendo fuerte di conmigo yo no solo quiero eso yo quiero eso y más que eso pues cuando vi a mi hijo tocar batería se me encontró los sentimientos porque me acuerdo cuando senté ahí en una batería y le enseñé como agarrar esta y esta y así tum tum pero cuando lo vi tocar hoy dije me pasó me pasó ahora me toca enseñar a sentarme que el me enseñe como hace esta por un momento la lágrima quiso bajar y digo no me voy a humillar tanto pero de pronto fui vencido por la emoción porque dije yo recién a los 18 años agarré un palillo de batería para comenzar a tocar él con sus 8 años de edad ya me pasó estoy hablando que tus hijos vendrán de una forma acelerada tus hijos vendrán de una forma acelerada no sé si te va a entristecer o te va a alegrar pero la casa de ellos será mejor que la tuya el vehículo de ellos será mejor que el tuyo lo que te costó años a ellos costará meses lo que te costó meses a ellos costará días te profetizo que si algún estrenaste un cero kilómetro él estrenará una buena marca una mejor marca yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro en Cristo Jesús que ellos serán mejores que tú ganará más que tú crecerá más que tú y más ellos crecerán para honrarte para bendecirte para devolver lo que tú le hiciste ay, 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 ay te estoy diciendo que en los próximos meses vendrá una unción sobre nuestros hijos sobre nuestras casas que todo que estaba retenido para nosotros Dios lo soltará en ellos no te preocupes tu hijo no estará sin trabajo por mucho tiempo no estará sin dinero por mucho tiempo sin casa por mucho tiempo porque en el nombre de Jesús habrá una unción que se está desatando de esa plataforma y va a inundar tu casa y cuando tú veas él mejor que tú va a caer una lágrima y va a decir valió la pena yo no sé en qué momento me pasó pero mi Dios es su Dios mi Dios es su Dios mi Dios es su Dios aleluya 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 en los aviones como si nada y lo miro y me quiere comprar con las orillas y cada vez que lo veo esos días veía una cena muy bonita nos tocó viajar a Buenos Aires creo que íbamos para Estados Unidos y tenía una conexión ahí y justo tocó el mismo vuelo que Vinicius Ivana y la piedra entonces iba a la piedra con Davidcito dada la mano saliendo del avión yo tomé una foto de los dos y dije en qué momento hubiera pasado por mi cabeza que nuestros hijos estarían en los aviones como si nada es que ellos están acelerados eso es lo que viene para tu casa los viajes serán normales para ti no tendrás que preocuparte con el día de mañana porque tu Dios te dará con abundancia no tendrás que dormir preocupado con que voy a pagar tú ya pagaste lo que tenía que pagar ahora te queda recibir de Dios no más te toca recibir no más lo único que tú tienes que hacer es enseñar a tus hijos que Dios bendice para que uno sea de bendición Dios bendice para que uno sea de bendición que el carro que Dios da no es para salir a los boliches sino para ir a la casa de Dios lo que usted tiene que enseñar a tus hijos es que toda bendición que Dios da es para bendecir a alguien la mujer es una mitera una mujer bendecida por eso hizo la habitación para el profeta pero me llama la atención que la mujer teniendo tanto dinero no podía comprar un hijo teniendo tanto dinero no podía comprar un embarazo pero ella soltó una pequeña habitación y adquirió lo que el dinero no puede comprar te profetizo que tu siembra traerá lo que el dinero no puede comprar lo que el dinero no puede comprar la ofrenda trae lo que el dinero no compra el diezmo trae lo que el dinero no compra cuánto sale la salvación la salvación es gratis cuánto sale un milagro el milagro es gratis cuánto salen los dones los dones son gratis te quiero decir que Dios te dará lo que el dinero no puede comprar cuando tú unas un hombre de Dios una mujer de Dios tú recibe en la tierra lo que sólo el cielo te puede dar repita conmigo lo que en la tierra no lo podía comprar el cielo me lo va a regalar ay, ay, ay eso está fuerte lo que en la tierra no lo puedo comprar el cielo me va a regalar lo que en la tierra no puedo adquirir el cielo me va a hacer tener profeta no te estoy entendiendo la mujer no podía comprar un hijo pero el cielo usando el profeta dijo abrazarás un hijo y la mujer recibió te profetizo lo que en la tierra no podiste comprar el cielo te va a regalar ya si va a acercar a esta persona que te va a decir siento de Dios de honrarte de bendecirte siento de Dios de activarte un milagro una bendición estoy diciendo que la voluntad de la tierra será activada con la voluntad del cielo no importa si el marido es viejo si el sueño de ser madre está en el corazón el Señor hará la obra viene días dice el Señor lo que no pudiste lograr con tus medios yo haré a través de un milagro lo que no pudiste lograr con tu esfuerzo yo haré a través de un milagro lo único que la mujer hizo fue honrarle al profeta de Dios y Juan hay una habitación y me gusta la expresión que ella usa un pequeño aposento no solo se honra con grandes cosas se honra con pequeños detalles un pequeño no dijo un gran un pequeño aposento alto mire el juego de palabras un pequeño aposento alto puede que sea pequeño pero se vino de lo alto un pequeño aposento alto todo lo que es pequeño no importa si vino de lo alto a algún momento se hace grande no importa si vino de lo alto a cualquier momento se hace grande este pequeño aposento a cualquier momento si va a ser grande el día de la boda de Víctor yo estaba acá en la iglesia y miraba y decía que pequeña que es la iglesia que pequeña que es y me decía como que va a ser pequeño o sea grande no, no, no es demasiado pequeño pero lo pequeño vino de lo alto y todo lo que viene de lo alto crece lo que viene de lo alto crece lo que tú tienes vino de lo alto va a crecer lo que tú tienes vino de arriba va a crecer te profetizo que te vas a ensanchar a la derecha a la izquierda no estoy diciendo que te vas a engordar te vas a ensanchar a la derecha porque por ahí digo te vas a ensanchar las hermanas y así no, no fuera no, ese ensanchamiento es bueno te vas a ensanchar hacia la derecha hacia la izquierda hacia adelante para atrás ni para tomar impulso cuando tú honras lo que es de Dios Dios honra lo que es tuyo yo decía esta manera que está en la iglesia hoy es una forma de honrar a Dios y Dios honra a los que le honra te digo proféticamente Dios no es deudor de nadie cuando la mujer dijo mira hago un aposento para él Dios dijo ok esta mujer tiene que recibir algo tiene casa si tiene vehículo si tiene todo que no tiene no tiene hijo ok suelta la palabra porque cuando usted da lo que tiene usted recibe lo que no tiene y lo que nunca pudiste tener este es el secreto sin uso de manipulación este es el secreto de la bendición yo creo que he sido o soy la persona que más sembra trajes en esta iglesia y relojes pudiera señalar acá decir de acá 15 hermanos tiene un reloj bendecido que vino de acá de ese brazo y cuanto más bendigo más recibo mi primer zapato vino con clavos pero no es una marca con clavos era clavos literalmente pasó que marca esa con clavos y comencé a regalar zapatos y comenzó a venir zapatos la mujer regaló una habitación y la bendición que recibió para su hogar jamás el dinero pudo comprar pero guarde eso que ahora viene lo bueno ella puso cuatro utensilios allá arriba cuatro utensilios proféticos ella no dijo ponga ahí un somión un romtito ponga una tele ponga una radio si bien que no había pero ella fue bien específica en su proyecto no es una mansión no es una suite presidencial es un aposento alto por eso se te enfoque un pequeño proyecto este proyecto te bendice en cosas grandes la mujer dijo una pequeña habitación arriba ok ponga ahí una cama diga cama mesa silla candelero cuando ella pone una cama proféticamente lo que ella está diciendo al profeta viene días de descanso cama significa descanso di conmigo descanso esto es lo que viene para ti Dios te hará descansar este trajín este de aquí para allá de allá para aquí esta desesperación de lograr de alcanzar de estar durmiendo tarde levantando temprano eso está a punto de terminar profeta predica eso en Santiago es peligroso no me importa te estoy diciendo que viene días de descanso pastor cuidado no hable eso en Santiago porque acá descansa demasiado igual si tú hiciste mucho alcanzaste poco en este acto profético de la cama tú harás menos y alcanzará más porque entramos en un tiempo donde Dios nos hará descansar te voy a decir algo de parte de Dios Dios va a honrar tu sudor Dios va a honrar cada gota Dios va a honrar cada transpiración tuya cada lágrima tuya lo que te ha costado por muchos años ahora el Señor te va a decir tranquilo te toca descansar mientras tu bendición trabaja para ti sol aleluya te vengo a decir de parte de Dios que el que va al campo y siembra aleluya una planta de tomate si va a la casa y no se da cuenta que día tras día la planta está creciendo y los frutos están saliendo eso es lo que va a pasar para ti llegan días en que la planta va a crecer sola va a crecer sola va a crecer sola y tú solo tendrás que ir a recoger los frutos que el cielo te va a dar alguien debería celebrar a Dios aquí yes diga tu vecino tu planta va a crecer sola descansa en Dios tu inversión va a crecer sola aleluya tu visión va a crecer sola tu emprendimiento va a crecer sola el talento que Dios te dio va a crecer sola aleluya cuando una mujer está embarazada no tiene el hombre necesidad de estar diciendo crece, crece, crece cuando usted ha hecho un árbol en el piso una semilla en el piso usted no tiene que estar diciendo toda hora crece, crece, crece no, no, no lo que tiene que crecer crece solo eso es lo que viene para ti vas a descansar más dice el Señor yo veo tus preocupaciones dice el Señor yo veo tu esfuerzo y tu agotamiento si tú pudieras tirar todo al aire tú tirarías pero no lo hace porque hay una familia pero el Señor está diciendo yo he visto tu esfuerzo he visto tu sacrificio llegan días dice el Señor donde tu esfuerzo será recompensado viene descanso para ti viene descanso me voy a meter en tus asuntos dice el Señor pondré personas que van a hacer lo que tú hasta hoy no pudiste hacer profetizo que Dios te dará personas leales leales descansarás en Dios desfrutarás más de tu familia aleluya verás tus hijos y los hijos de tus hijos crecer descanso hay gente que Dios le habla mucho por sueño ay pastor yo a mi Dios solo me habla por sueño tremendo ¿sabe por qué Dios solo te habla por sueño? porque anda tan acelerado que Dios no te puede hablar cuando está despierto tremendo a mi Dios solo me habla por sueño y claro todo el día anda de aquí para allá de allá para aquí no puede ni escuchar a Dios ay Dios tiene que hacer lo que hizo Guadán duérmate despierta ahí está Eva llegan días donde no solo va a escuchar a Dios por sueños vas a estar manejando tu vehículo y la voz suave de Dios te va a decir detente un momento habla conmigo adora un poquito llegan días que va a estar cocinando bendito sea el nombre de Jesús y va a tener que apagar la olla para que no se queme que se tarde el almuerzo pero que la presencia venga aleluya Dios me habló acá esta mañana que debo lanzar en esa iglesia un proyecto cuarto de guerra como es eso cuarto de guerra Dios me dijo acá quiero que estén orando 24 horas como es eso pastor no tengo idea yo voy a hablar con él para que él me instruya como va a ser la instrucción que él me dijo es 24 horas de oración usted va a ver que horario va a poder venir si a la mañana si a la tarde si a la noche si a la madrugada si las 24 yo no sé pero te aseguro que la iglesia va a estar abierta 24 horas en oración no vamos a venir a predicar a leer Biblia nada solo a orar y Dios comenzó a instruirme quiero que la casa de ellos está en mi casa y dije señor como es eso y él me dijo que la casa de ellos está en mi casa pero como hago y Dios me dijo eso que ustedes van a escribir una petición de oración nosotros vamos tirar una tanza voy a pegar un clavo aquí otro allá en la última columna y voy a tirar una tanza un hilo otro clavo aquí hasta allá en la otra columna y voy a tirar otro hilo y así alrededor entonces usted va a venir con la petición de tu casa y va a traer un broche de ropa y usted va a pegar ahí el broche de ropa de donde es de tu casa tu casa va a estar en la casa de Dios está siguiendo entonces tú vas a traer ese broche va a pegar y va a poner ahí y vamos a hacer 24 horas de oración entonces los hermanos que van a venir a orar va a pasar orando por todos los pedidos imagínense dice que si uno de ustedes orar el cielo lo escucha imaginar yo no creo que aunque sea un justo acá tiene que haber aunque sea uno entonces vamos a pasar orando no chismeando no chismeando mirando leyendo uno a uno vamos a pasar orando orando imagínense que 24 horas la gente esté orando por su vida y al final vamos a sacar todas las peticiones de oración vamos a poner una mesa acá vamos a poner las manos vamos a ungir con aceite y vamos consagrar estas peticiones al Señor esto es forma y todo esto es para que usted pueda descansar en Dios así que ya comienza a inscribir salga de acá ya inscribiendo anotando porque vamos a traer nuestra casa al altar de Dios a la presencia de Dios pastor es petición o agradecimiento tómalo como quiera escribe una petición un agradecimiento pero traiga a la casa del Señor y ahí vamos ofrecerle a Dios estas oraciones estoy seguro que habrá muchos milagros por medio de esta oración y a través de las oraciones Dios va a traer descanso di conmigo cuarto de guerra esto va a estar bueno no te quedes afuera de eso no te quedes afuera va a estar bueno más adelante voy a anunciar que día que fecha y de que hora hasta que hora si bien que creo que va a ser de las 8 de la mañana a las 8 de la mañana del otro día así que vamos a estar por acá vamos a estar por acá si usted quiere traer tu colchón y orar 6 horas y dormir otra hora no hay problema tráigalo y claro y va que no no tiene vehículo para regresar venga tráigalo y tira mejor dormir acá que dormir en tu casa amén ahí usted va a poder cantar quiero respirar el aire de tu casa muy bien la segunda cosa que hizo el profeta fue poner la sunamita fue poner para el profeta una mesa diga mesa la mesa significa proyectos y es ahí donde comenzamos la predica cama descanso mesa proyecto cuando usted descansa Dios te da nuevos proyectos una mente cansada no puede pensar bien por eso Dios los apartó en el encuentro Dios los sacó de la órbita santiagueña y les puso a un costado para que para darles proyecto para darles idea y eso es lo que viene para ti proyectos proyectos ponga la mano en su cabeza y diga señor quiero nuevos proyectos nuevas ideas inspira mi señor inspira mi Dios yo quiero creer quiero ver inspira mi Dios te pido confiado inspira mi señor dame proyectos ideas en nombre de Jesús amén luego de los proyectos que habla de la mesa viene una silla silla habla de honra cuando usted descansa Dios te da proyecto y cada proyecto que Dios te da Él lo va a honrar hay una silla preparada por Dios para ti es la silla de la honra la silla del honor la silla de la vergüenza ya fue quitada la silla de la vergüenza la fue quitada ahora viene la silla de la honra viene la silla de la honra y donde fuiste humillado allí serás honrado profeta porque Dios permite que donde me humillaron yo no salga de ahí porque el mismo lugar que fuiste humillado es el mismo lugar que serás honrado por el Señor aleluya es por eso que Dios dijo a Moisés saque el pueblo de Egipto ok pero que no salga así no más quiero que todo lo que es de hecho vaya con ello que le dé a ellos todo lo que es suyo la Biblia dice que el pueblo de Israel arrebató de Egipto toda su riqueza acumulada por años así dice el Señor lo que te estaba retenido por años yo voy a soltar en tus manos lo que estaba retenido por años te voy a soltar yo no sé si es una pensión yo no sé si es un juez yo no sé lo que estaba retenido para ti pero lo que estaba retenido por años yo te voy a entregar dice el Señor te voy a soltar pero Faraón no tendrá atado lo que es tuyo el día de tu libertad es el día de tu bendición aleluya luego de la silla luego de la cama luego de la mesa vino el candelero y el candelero significa presencia de Dios de Dios ¡Gracias!